Señor Jesús, pueden tomar asiento. Estamos transcurriendo este tiempo de cuaresma en que la Iglesia nos ha invitado a entrar al desierto. Esos 40 días de oración, de limosna, de ayuno, que sirven para probarnos y para prepararnos en este camino hacia la Pascua. El Señor quiere completar en nosotros su obra. Él sabe de qué estamos hechos. Y por eso se ha dado cuenta que para que podamos llegar hasta Dios, Dios tenía que ser elevado en lo alto. Significa clavado en la cruz, clavado de un madero, para que a través de su cuerpo roto y sangrante, en la cruz, tus pecados y los míos queden perdonados. Y esta es la verdad del hombre. Esta es nuestra verdad, la condición de ser pecadores y de estar marcados por esa realidad de nuestro egoísmo que constantemente nos lleva a servirnos de los demás y a servirnos de todo en función de solamente nuestro orgullo y de nuestra soberbia. es una herida en la carne que tenemos que solamente Jesucristo le puede dar respuesta. Y cada uno sabe, como dice el dicho, dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe de qué pie renguea. Cada uno sabe cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus pecados, cuál es su verdad. Pero la verdad del hombre se sintetiza justamente en esta otra realidad de la que Dios se gloría porque ha querido someternos a todos bajo el poder del pecado para tener misericordia de todos. Dios nos quiere amar a través de la misericordia y del perdón. Cuando nosotros pataleamos porque no aceptamos nuestra realidad de débiles y de pecadores y de seres caídos por el pecado original, entonces como que perdemos nuestro lugar. Nuestro lugar es nuestra condición. Él nos ama en esta nuestra realidad y viene hasta este barro, a esta realidad nuestra para elevarnos y para mirarnos a los ojos y decirnos, yo no te condeno. Por eso la palabra hoy nos confirma la salvación como regalo de Dios. No fruto de nuestras obras para que nadie se gloríe, sino por don gratuito de Dios, dice San Pablo, estamos salvados. Es un ya, pero todavía no. Y en el mientras tanto de este misterio de salvación se desarrolla nuestra vida. Nuestra vida que será una vida con mayúsculas si es vivida de cara a Dios, de cara a su palabra, abiertos a su amor misericordioso. Dios, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros ponemos nuestra miseria, Dios baja su corazón hasta ahí. Y es ahí cuando el hombre experimenta la gratuidad del amor de Dios. Ahí el hombre experimenta justamente cuando es perdonado en su pecado que Dios vale la pena, que vale la pena tener un Dios así, que se hace cargo de nuestras limitaciones, que no te juzga, que viene a dar la vida por ti y por mí. Eso, por ejemplo, de tantas cosas, nos ayuda en el tema del perdón. El perdón a uno mismo, que a veces es el más difícil de darse. El perdón al mismo Dios, que hay tanta gente que está enojada con Dios por su historia de vida, por lo que Dios ha permitido en su vida, y ni siquiera se lo puede confesar, ni siquiera se atreve a decirlo. Por eso, una etapa del perdón es litigar con Dios, es ponerse frente de Él y decirle todo lo que le quieras decir. Él dice así en el Salmo, si están enojados, vengan y hablen conmigo, vengan y díganme todo lo que me quieran decir, porque ese es el comienzo de la sanación. Y por último, también el perdón que se entrega a quienes nos han ofendido, porque la sangre de Jesucristo, así como perdona tu pecado y el mío, también perdona el pecado de aquellos que te han hecho faltar el amor, o aquellos que no han sabido amarte y han hecho del amor algo destructivo en tu vida. El Señor viene entonces en este tiempo de cuaresma a caminar contigo y conmigo, tomarte de la mano para que no tengas miedo, para que te dejes mirar a los ojos y para que aceptes esta realidad de vida que es un amor gratuito de alguien que, antes que le digas Padre, ya te amaba y te eligió para el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!